Chile y Franca Cocinando merca, fumando hierba, el dinero llega Poquito a poquito en el caso en la brea Tu puta solita se pega No te confundas mi brother Tenemos los carros, tenemos masiones Ahora los kilos, llegan por aviones Tu puso y se moja Cuando vio mis ojos Le dije que muestras de que no me enojo A los weón quiero comerte el booty Y es todo Nosotros jalamos gatillo Como el dice mi herma Siempre tenemos la crema Pito la hozilla copeta Llama a toda tu family Aquí si tenemos cojones Llenamos el pot Y no soy el capone Trabajando duro desde pequeño Millones en el banco tenemos Como hacerlo te enseño Mentira Tenemos de todo Recortar de riffes rusos Para darle a los intrusos Llama, llama, llama al ruso Para que me traiga oro Van a doscientos estos cachorros Por el inodoro Yo siempre me joro Hablen todo lo que quieran Yo soy el jefe, tu jefe Ustedes son meca trece Escucha como es una laca 47 Todo lo que tengo son fuletes Tengo el money, tengo el billete Como esto del fad El control con beta A las mujeres les pacto el culete Pussy 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 Nah, dime, dime que lo va Mis pronuncias en comparar de tu paz Porque en esto yo soy el papá Casa con piscina Y tengo una playa privada Estamos en la cima Porque me van a fanquear Si ustedes no tienen nada Si ustedes no tienen nada Baja pa' acá Baja pa' acá Pa' la rosita reina Pa' la rosita reina Pa' la rosita reina Cucinando en el mercado Fumando hierba El dinero llega Poquito a poquito En el caso de la brea Tu puta solita se pega No te confundas mi brother Tenemos los carros Tenemos mansiones Ahora los kilos Llegan por aviones Tu puso se moja Cuando veo mis ojos Les dije Ven muestras de que no me enoja A los weón Quiero comerte el booty y el toto Es crrr Pussy 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 No he sido criado en el calentón Dime que pasó Tenemos el flow Vamos bien slow Estamos bien relax Mira mi ruleta En diamantá Yo soy lleno Valencia Gá También Gucci Y Ferragá Pregúntale a tu perra Que me la chingué ayer Y no te dijo na' Mi piquete no se comparaba Con ninguna mierda Ustedes peca Soy el jefe de esta pendeja Vengo estudiando esto Hace años atrás Jefe 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 Ustedes son me que trece Pero yo aquí soy el jefe 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 Pisachi y Valentino Dicen que soy el pachino Por la movie que me vivo Siempre me ha visto bien fino La movie to play Parece un flow de RD Esto es chile Soy más tijiles Ahora me la paso en el tete 4x4 Dime que es lo que es Más rápido del que tiene usted Mando puré La capota Ya la saqué La baby Quieres mamarlo otra vez Yeah Pussy 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 Pussy